Música Estamos en el circuito de Calafart y hoy hemos realizado la práctica introductoria de autos. Hemos utilizado dos turismos, un Seat Leon Cupra y un Honda Civic y un Monoplaza, un Formula Renault 2.0. Nuestro primer objetivo al final será aprender, ver cómo se desenvuelve una práctica, un día de test normal en un circuito a nivel profesional. Una primera toma de contacto con los coches, el circuito, la descarga de datos, sentir un poco la presión, el correr, tener frisas, el coche a pista. Música Hemos analizado tres coches diferentes, tanto de tracción delantera como tracción trasera y hemos podido ver diferentes análisis, así como trabajar dinámicamente en otros aspectos del setting del coche. Yo personalmente he aprendido mucho en el cómo gestionar la tanda de un coche, en el cómo sale, cómo entra, los procedimientos que tienes que seguir y sobre todo el descargar los datos y ver en un espacio de tiempo muy reducido, sacar conclusiones de lo que ha sido el run que ha hecho el coche en pista. Música El toque que tiene este máster es venir al circuito y ver todo lo que te dicen en clase, que ya no es una suposición, que ya no te lo imaginas. Esto será así, esto será de otra manera, sino que lo ves, lo vives y nada, espero que las prácticas que nos faltan, esta es la primera de unas cuantas, espero que sigamos mejorando. Nos vamos, yo creo que personalmente y hablo en nombre de todos los alumnos bastante satisfecho de esta práctica. Aunque sea una introductoria, creo que al haberla hecho un poco más avanzado el máster, creo que nos ha dado esa capacidad de poder sacar los puntos estudiados y de nuestro conocimiento, así que le hemos dado, como bien los tutores o jefes de los proyectos, pues han comentado, se le ha podido dar un plus más a la práctica y para poder tener un nivel un poco superior. Un poco superior. Un poco superior.